¡Huequita! ¡Y esa manito de arriba! ¡Y esa vuelta! ¡Y esa vuelta! ¡Y esa vuelta! ¡Y va, y va! ¡Ese vio Dincito, Gino! ¡Gala, Pablo! ¡Arito, arito, Darío! ¡Arito, arito, arito! A mí me gusta la carne asada El queso que sea bien chaqueño Pero más me gusta la mujer ajena Pa' verle las que está al dueño ¡Segundí! ¡Cierto, palmita, palmita! ¡Ey! ¡Fuerza, curado, con ese bombo! ¡Fuerza, curado, con ese bombo! ¡A vueltita! ¡Fuerza, curado, con ese bombo! ¡Fuerza, curado, con ese bombo! ¡Gracias!